Buenos días, señor presidente. Andrea Meras, de Grupo Fórmula. Preguntarle su opinión respecto a esta movilización que hicieron ayer en diferentes partes del país en contra de su gobierno, presidente. Pues yo creo que tienen todo su derecho de manifestarse. Tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación. Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno. Esto es lógico, es natural. Cuando se triunfó, se dijo que no iba a ser un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, que íbamos a acabar con la corrupción, con los privilegios, con los lujos en el gobierno, que íbamos a atender a todos, íbamos a escuchar a todos, íbamos a respetar a todos, pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos, que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, es una política nueva, es una transformación y esto desde luego que no gusta, molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse. Nosotros cuando estábamos en la oposición hicimos cientos, miles de marchas, de protesta. Nos costó quitar del gobierno a los conservadores, tardaron 36 años por poco y se destruye por completo nuestro país, nada más que México es un gran país, sobre todo con un pueblo extraordinario. Entonces, nos llevó tiempo y, como se comprenderá, pues no llegamos para ser floreros, para estar de adornos y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. Entonces, como nos costó tanto y padecimos de represión, por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten, ese es mi punto de vista, los respeto mucho.